Aplausos Ustedes no se lo van a creer, pero hace algo así como 16 meses aproximadamente que llevamos llamando a la casa de Nati Mistral y la respuesta siempre era pues está en América, no sabemos cuándo volverá en esa llamada habitual que hacemos cada dos semanas nos dijeron, viene dentro de 7 u 8 días llamamos hace 3 y nos dijo, llega mañana y aquí está, al fin, Nati Mistral Buenas noches Nati Mistral Gracias ¿Cuánto tiempo has estado por América, Nati Mistral? ¿Cuánto tiempo en América, Nati Mistral? Pues un año y medio ¿Por qué tanto tiempo por allí? Bueno, se está muy bien Además me adelanto a la política que vamos a tener ahora que es no olvidar a nuestros hermanos de allí, de Allende los Mares Lo malo es llevarse tantos bonitos deseos para allá y quedarse allí Bueno, hay que quedarse, hay que quedarse No solo puede quedar en palabras ¿Por dónde ha estado Nati Mistral? La presencia de España es necesarísima en América ¿Por dónde ha estado Nati Mistral? ¿Qué países ha visitado? Bueno, desde Argentina hasta Estados Unidos Donde he tenido el honor de ser galardonada con el premio de la crítica al mejor espectáculo extranjero de la temporada 75-76 Y con la llave de Boston del alcalde de esa ciudad ¿Y cuánto vamos a ver a Nati Mistral por aquí? Nosotros para ser un poquito más como los americanos Bueno, yo he venido a llevarme gente para allá Porque soy empresaria justo con Alberto Closas y Chasma Dariaga del Teatro Avenida de Buenos Aires Y he venido a contratar cosas Eso está bien, eso es una bonita noticia ¿Y cuándo lo vamos a ver aquí en ese escenario? No lo sé Bueno, lo vamos a intentar por lo menos Muchas gracias Nati Mistral y bienvenida a casa Muchas gracias Y con Nati Mistral acompaña el maestro Moraleda Maestro de tantas y tantas figuras Buenas noches maestro también Muy buenas noches Maestro Moraleda